El líder del Partido Nacionalista, Yanta Humala, ratificó sus críticas contra la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio con Chile por considerar que es perjudicial para los intereses peruanos. Luego de visitar a sus bases en Lambayeca, también refirió que el gobierno nombra como ministros de Estado a altos dirigentes del APRA. En ese sentido, citó el caso del sector interior, que fue ocupado por Luis Alba Castro, ex secretario general del Partido Oficialista, que actualmente es dirigido por Mercedes Cabanillas, presidenta de la Comisión Política del APRAVEACOS. Más que una evaluación, yo creo que eso le corresponde a actos propios que vienen haciendo. Creo, por ejemplo, que es un desaire para el pueblo de Lambayeque la presentación de la renuncia de Simón, porque yo estoy seguro que si él hubiera planteado esto en la campaña cuando se realigió de presidente regional, no hubiera sido aceptado por la población. En todo caso, lo que yo veo es que el gobierno no está dando solución a los grandes problemas del país, como es el tema de la crisis económica, que ha hecho perder a las AFPs más de 8 mil millones de dólares, y que el BCR está perdiendo reservas, y que el dólar tiene una tendencia a la alza. Y en ese sentido, ¿cuál es la propuesta, cuál es la respuesta a la mayoría de peruanos que tienen deudas crediticias en dólares, y que las pactaron de repente en 2.80, y ahora está en 3.30? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno para evitar el alza del precio de los combustibles? Entonces, ¿cuál es la propuesta del gobierno, de este gabinete, frente a un tema, por ejemplo, energético importante, que es el tema del gas? El gas no alcanza, en estos momentos no nos da un horizonte de seguridad energética por 20 años, y sin embargo quieren exportar el gas a México. No importa que sea México o Chile, acá no se trata de poner un etiqueta, un nombre a un país, a este sí, a este no. De lo que se trata es de asegurar que el consumo nacional, la industria nacional, y las futuras industrias que se crearán en el país tengan la posibilidad de tener gas para largo plazo, porque nadie reconvierte la industria del diésel al gas gratis y para 3, 5 años. Entonces yo creo que son problemas que el gobierno no sabe todavía resolver. El tema, por ejemplo, de la corrupción, es un tema que lo hemos venido diciendo, de que el principal, el responsable de la corrupción que se está generando a través de los petroaudios, empresas de chuponeo, manoseo de Petro Perú, es el mismo presidente de la república. Porque si el presidente de la república se pone el gorro de vendedor y comienza a enviar cartas a empresarios chilenos y de otros países y le envía su carta a Fortunato Canán, obviamente ese empresario viene donde el remitente de la carta. O sea, ese empresario que viene con plata no va a proinversión, no va al Ministerio de Comercio Exterior, está yendo a Palacio de Gobierno. Bueno, entonces si uno es vendedor y el otro es comprador, obviamente el comprador tiene pues reservado una comisión para el vendedor. Y ahí se genera la corrupción. Es decir, la corrupción se está generando en la forma tan informal como este gobierno le da el tratamiento a los capitales. Esto no sucede en ningún otro país. En un país, si usted es un inversionista, pongamos Francia, usted va con plata a invertir en Francia, usted no puede pretender hablar con el presidente de la república porque usted es un empresario que todavía va a ver dónde invierte. Entonces, acá se trata también de cómo el gobierno da garantías, da seguridad a las inversiones. Y creo que este gobierno no ha dado un buen mensaje a los inversionistas honestos, honrados, que quieren ganar, obviamente, pero también quieren crear desarrollo en su entorno. El canciller ha señalado que el Tratado de Comercio con Chile ha tenido todos los parámetros y se han cumplido con todos los reglamentos. Se estaría preguntando por qué su bancada estaría presentando una acción de inconstitucionalidad. El término puede ser acción de inconstitucionalidad, acción popular, depende con qué mecanismo legal o con qué mecanismo el gobierno está estableciendo el TLC con Chile. Acá hay un tema de fondo y hay un tema de forma también. En el tema de fondo es que en plena crisis mundial, los TLCs no están ayudando a la solución de la crisis porque todos los países desarrollados están buscando la solución a través de la nacionalización o que el Estado entre a tallar en los mercados y a través de una mirada hacia adentro, hacia sus industrias nacionales. Hemos visto cómo Estados Unidos está hablando de comprar producción norteamericana y por lo tanto ya están restringiendo el acceso de las exportaciones peruanas y de otros países al mercado norteamericano que está causando despidos en el sector agroexportador nacional. En segundo lugar, si los mismos países están tratando de salir de la crisis mundial a través de la industria nacional, solamente un país, un gobierno que no entiende lo que está pasando en el mundo puede pretender tratar de salir de la crisis mundial abriendo y entregando el mercado a otros países cuando esos otros países no van a guardar la reciprocidad y más aún, esos otros países están subsidiando a su sector agroexportador para que puedan entrar a estos países con precios bajos a competir. En esas condiciones, el TLC con Chile no tiene mayor sentido. En segundo lugar, para hacer un TLC con Chile nosotros creemos que se han debido solucionar temas álgidos como es el tema, por ejemplo, de la delimitación marítima con Chile que está en conflicto en La Haya. ¿Cómo vamos a estar? Estamos enfrentados judicialmente con Chile y estamos hablando de apertura de mercados. No le basta al gobierno con haberle entregado los cielos del Perú a LAN a una empresa de bandera chilena frente a lo que ellos nos entregan, no nos entregan nada porque no hay comercio o no hay comercio del servicio de transporte aéreo hacia el sur más al sur de Chile ya no hay más solo que quieran ir al polo sur, ¿no? En todo caso, y aparte de eso, estamos viendo la simetría en las inversiones en la balanza comercial de Chile con el Perú cuando Chile tiene en el Perú más de 6 mil millones de dólares frente a los 40 o 50 millones de dólares que tiene el Perú en Chile cuando estamos escuchando como el comandante general del ejército chileno está diciendo acá ya no hablamos de una hipótesis de guerra porque ya el Perú se puede comprar entonces, en esas condiciones firmar un TLC es insensato y en segundo lugar, en el tema de la forma este gobierno, mañosamente, le ha cambiado el nombre de TLC por un acuerdo de complementación económica ¿para qué? ¿por qué ha hecho eso? para evadir la fiscalización del Congreso a pesar de que tiene mayoría en el Congreso han hecho eso mientras que en Chile este tratado de libre comercio entraba al Congreso ha sido debatido y aprobado en el Congreso en el Perú se han obviado, se han cepillado al Congreso y de frente lo ha hecho la Ministra de Comercio Exterior ¿quién es esta señorita o señora? para tomar semejante responsabilidad yo creo que merece que sea llevada al Congreso y se le jalen las orejas ¿el mecanismo parlamentario que sea pertinente? pertinente simplemente señalo de que no está bien y que se tiene que pedir por el lado de las formas la anulación de este tratado de libre comercio y que los responsables asuman su responsabilidad señalado una de las falencias del gobierno desde su punto de vista ¿usted cree que la designación de Mercedes Cabanías al mando de la cartera del interior es lo más adecuado? lo que nosotros vemos es lo siguiente siempre el APRA ha tenido mucho cuidado con la cartera del interior si usted analiza cuáles son los ex ministros del interior aprista cumple normalmente uno de estos dos requisitos o han sido candidatos a la presidencia o han sido secretarios generales del partido del APRA ¿por qué? porque tienen que poner gente de suma confianza en esa cartera ¿y por qué? porque en esa cartera se maneja la red de gobernaciones a nivel nacional miles de funcionarios pagados por el Estado puestos a dedos por el gobierno es decir es una estructura que en la práctica obedece al partido de gobierno pero le sale gratis porque lo paga el Estado por ejemplo en el tema del conflicto que hubo entre Moquegua y Tagna que terminó con la toma del puente Montalvo la pregunta es ¿dónde estaba el gobernador? ¿qué hacía el gobernador? si la función del gobernador es gobernar administrar es solucionar esos problemas que no lleguen a la violencia como el gobernador está ocupado en estar cumpliendo las tareas políticas partidarias del gobierno para determinar quiénes son los opositores cuántos electores tienen hacer sus encuestas etcétera no tiene tiempo para solucionar estos temas y entonces en el Perú están brotando los conflictos sociales ese es un tema del Ministerio del Interior el otro tema es el manejo del adirandro ¿no? que es el órgano que ve la lucha contra las drogas son temas importantes que maneja el Ministerio del Interior los servicios de inteligencia ¿no? entonces por eso han puesto ponen gente de su confianza y al ministro Hernani lo pusieron como un ministro fusible ¿no? por un corto tiempo